Para el presidente tratar de explicar que perdieron y tratar de disimular que han perdido y tratar de mostrarse vencedor, hace un esfuerzo tan monumental que en un momento dice una cosa y un ratito después dice otra, totalmente diferente. En un momento dijo el triunfo no es vencer, sino nunca darse por vencido. El triunfo no es vencer, o sea el presidente está diciendo no hemos vencido, pero para nosotros es como un triunfo. Y después, un rato después dijo esto, miren. Yo les pido que recuerden, nadie nos ha vencido, solo es vencido el que pierde sus ganas de luchar. ¿Cómo nadie nos ha vencido? Si perdieron las elecciones, nueve puntos a nivel nacional, no es paliza. Perder por un punto, por un voto en la provincia de Buenos Aires, perdiste, punto, no importa. Te ganaron en infinidad de distritos, perdiste toda la provincia de Buenos Aires, excepto un sector. ¿Qué negador no es? Nadie nos ha vencido. ¿Qué negador, no, Doc? Eso sí, es exactamente eso. Se llama negación eso. Eso es negación. Por supuesto uno puede negar algunas cosas. Puede negar un par de días, un par de meses, pero no toda la vida y todas las cosas que ocurren. Porque finalmente no hay forma de sustentarlo. Porque negar significa buscar un argumento alternativo para justificar o inventar otra realidad. Ahora, es muy cansador y finalmente desde el punto de vista psicológico es agotador y uno claudica en algún momento. Esa frase, esa última frase, ¿puedes ponerla de vuelta? Y después voy a poner, vamos a poner una foto que graficaría esto que dijo el presidente teniendo en cuenta la elección del domingo. Dale. Yo les pido que recuerden, nadie nos ha vencido. Solo es vencido el que pierde su gana de luchar. Poné la foto. Dale. Es esto. O no, Willy. Está diciendo, sí, pero también hizo un negacionismo económico y también diciendo que los salarios le ganaron la inflación este año. Y las jubilaciones también, seguramente. Claro, es una cosa vos decís. Que el dólar blue no existe. Sí, exactamente, ¿no? Bueno. Es una cosa... Tenés que borrar realidades con una goma, dos banderas. Es la única forma. Es así. Bueno, Silvia. Justamente de lo que se trata es de si Alberto aprovechará esta oportunidad o no, que él mismo se ha construido con esta negación. Aquí creo que lo importante es lo que va generando adentro mismo del Frente de Todos y esta verdadera competencia que ya está lanzada por el 2023. Y algunos personajes, Eduardo, que hoy fueron reivindicados especialmente, y me gustaría compartirlo con Pancho, algunos personajes. Por ejemplo, Fernando Espinosa, ¿no es cierto, Pancho? ¿Cuántas veces fue destacado por la Cámara de Presidencia, digamos, del acto, entre paréntesis, que fue organizado por el Pepe Albistur, el esposo de Victoria Tolosa Paz? Fernando Espinosa, intendente de La Matanza, que realmente tuvo un triste papel en la última semana, no dando la cara frente a la familia Sabó del quiosquero. Bueno, ahora es destacado, primero, estuvo en Casa Rosada, estuvo reunido con Juan Manzur, y es destacado, hoy me llamó la atención, de qué manera fue destacado en la transmisión. Por supuesto, también el secretario general de la CGT, no es cierto, Hector Daer, y otros dirigentes como Julio Piumato, el mismo Rodolfo Daer, hermano de Héctor, y algunos ministros, especialmente Santiago Cafiero. Es decir, hubo como un foco en el albertismo. Y vuelvo a, por supuesto, Juan Chizabaleta, por supuesto, otros intendentes, central el papel de Martín Insaurralde, que también estuvo reunido con el presidente y con Juan Manzur. Por supuesto, Sergio Massa, muy bien destacado por Pancho. Y el dato que me parece que llama la atención, yo al inicio destaque que en el documento Todos Unidos Triunfaremos, la cámpora figuró abajo del movimiento Evita. Está la CGT, la CTA, Movimiento Evita, y abajo la cámpora. Y hoy, la cámpora, Eduardo Pancho, fue la organización que llegó última a la plaza. Es que era la que, pensá que esta marcha se iba a hacer hace dos meses y la cámpora pidió suspenderla y Alberto Fernández dijo que no. Entonces, ahora se suma, pero claro, la ponen en el último lugar, ¿no? Fuerte. Ahora, ¿qué impresionante? Estaba pensando en lo siguiente mientras te escuchaba. Me vas a acordar a cuando Perón echó de la plaza a esos jóvenes imberbes, ¿no es cierto? Hoy se dio al revés. La cámpora llega última a la plaza mientras el presidente está ahí. El presidente había terminado de hablar, incluso, Eduardo. Mi imaginación, pero, qué sé yo, ¿no? Es el momento en que están llegando. Ya había terminado Alberto de hablar. ¿No es cierto? Ya había terminado de hablar al presidente y ahí llega. Ni siquiera respeto por la investidura presidencial, ¿no? ¿Qué sé yo? Llegan cuando quieren, se van cuando quieren, renuncian cuando quieren, lo dejan plantado al presidente medio gabinete cuando se les canta. No, es una cosa... No, pero si están reunidos, ¿eh? La verdad que, la verdad, sinceramente, el acto fue para demostrar la unión que hay. Y se notó, la verdad, ¿no es cierto, Pancho? Se nota el cariño que se tiene, ¿no? Hay un ímpeto por mostrarlo, ¿no? Yo tengo otra foto, si me permitís. Pensar que el mismo Máximo Kirchner había presidente, usted, si nos necesita, chiflen. Ahora, el presidente chifla y ellos llegan últimos. Una cosa... Es raro. Es un gobierno de raros, ¿no? Yo tengo otra foto, que creo que es emblemática de este momento y del orden de prioridades después de la elección. Fabio Rodolfo la tuiteó. ¿Podemos verlo? Dale. Acá está. No, pero tenés que subirlo un poquito porque si no... Claro, abajo. Lo importante es lo que está abajo. Lo importante es lo que está abajo. Abajo. A ver si la podemos... Hay gente acostada abajo. Claro. Bueno, ahí está. El aviso... El día de la militancia y la gente duerme en la calle. Ahí está. La urgencia está abajo y es lo que el gobierno tiene que solucionar. para ver si hay o no 2023. Gente pobre que duerme en la calle. Exactamente. La realidad, digamos. Esa es la realidad. Ahí está. Esa es la realidad. Pero la nigan con el cartel. Claro. Totalmente. Totalmente. Bueno, ¿sabías que Simos no solo fabrica colchones para dormir mejor, sino que los hacen para descansar?